De los distintos municipios no hemos tenido nosotros problemas porque nuestros asesores son habitantes de las comunidades. El requisito mínimo es que tengan secundaria para que puedan ser asesores. Claro que la mayoría tienen bachillerato y por ese motivo al Instituto Uranguense de Educación para Adultos que está muy identificado en los distintos sectores y en particular de todo el pueblo porque es una institución noble que su único propósito es ayudar a las personas mayores de 15 años a que concluyan su primaria o su secundaria o peor aún los que no saben leer y escribir. Entonces por ese motivo creemos nosotros que por eso no nos han molestado. Oiga, en el caso de los capacitadores, ¿ustedes qué tasa demanda tienen o llegan a tener que necesitar más? Mire, nosotros en este caso les llamamos asesores. Tenemos un ejército de 1.600 asesores en todo el Estado. Pero bueno, por eso es muy importante los convenios de colaboración que firmamos con las instituciones educativas como la última reciente es Universidad Tecnológico, donde los jóvenes nos van a ayudar como asesores prestando su servicio social o como promotores o como aplicadores. Aplicadores son las personas que aplican el examen. El asesor es el que enseña y tiene que ser una persona diferente la que les aplique el examen. Nuestro sistema es abierto con el modelo educar para la vida y el trabajo partiendo de que todas las personas tienen conocimiento que la vida les ha dado. Es por eso que con nosotros en corto tiempo terminan su primaria o su secundaria. ¿Y esta cantidad es suficiente para validar el proceso que tiene el proceso de educación? Lo que pasa en el tema de nosotros cada año trabajamos en base a metas. En este año es ayudar a 30.500 personas a que concluyan un nivel. Igual se está de acuerdo con el presupuesto. Pero en la medida que nos aumente la meta, pues esperemos que nos aumente siempre el presupuesto. Pero sí hay un ejército de personas que están dispuestas a sumarse a la cruzada oranguense para abatir el rezago educativo. Todo es cuestión de organizarnos. Por ejemplo, pues ya tenemos para este año ya 26.000 personas que hemos logrado ayudar. Entonces vamos bien en la meta del 2013. Gracias.